Hola chicos y chicas, para hoy os he preparado un tag porque me ha nominado Sara del canal Sara P y P os voy a dejar el canal de Sara por aquí y también en la cajita de información para que vayáis a ver su vídeo porque esto es un tag de 50 cosas sobre mí bueno, tengo aquí preparadas todas las preguntas con las respuestas me he visto el vídeo de Sara, me ha encantado me he copiado todas las preguntas y yo también he contestado así que pues vamos con el tag la primera pregunta es, fecha de nacimiento bueno, pues yo he nacido el 9 de octubre de 1991 así que tengo 27 años el color de ojos, segunda pregunta, color de ojos pues mis ojos son negros, son negros iba a decir son marrones, pero no, es que mis ojos son negros además en el pasaporte tengo color de ojos negro mis ojos son muy oscuros tercera pregunta, color de pelo pues como veis mi pelo es moreno, oscuro igual ahora me veis las cejas como, vamos, el que tengo el pelo del mismo color que las cejas no, yo tengo el pelo más clarito que las cejas las cejas las tengo muy muy negras pero el pelo lo tengo castaño oscuro o sea que, igual que los ojos cuarta pregunta, dice chocolate negro o chocolate blanco antes, cuando era más jovencita me gustaba mucho el chocolate blanco pero ahora me gusta más el chocolate negro y con más cacao, mejor me gusta mucho el chocolate negro si tendría que elegir, elegiría el chocolate negro pero el blanco también me gusta para helados para postres, así que bueno cinco, helado favorito helado favorito me gusta mucho el helado que es de nata o vainilla con caramelo todo lo que tiene caramelo me chifla, me encanta me gusta muchísimo pero también me gusta el helado de frutos del bosque frutas del bosque o frutos del bosque y también el de limón hubo una temporada en la que el de limón me encantaba así que esos tres serían mis favoritos seis ¿te has emborrachado alguna vez? a ver ¿emborrachar? de salir con amigas o con amigos o salir de fiesta o quedar con los amigos de botellón y emborracharme nunca pero sí que me ha pasado una vez que estaba con mi cuñada en casa y teníamos agua ardiente y ella se tomó un chupito y yo me tomé bueno un chupito me puse como medio vaso pero es claro yo tenía como yo creo que tenía 18 años y digo esto esto que hace digo esto no creo o sea con un chupito digo yo no creo que esto me haga nada y me puse pues medio vaso y el caso es que me lo tomé de golpe pero claro yo es que no yo no sabía porque yo alcohol o sea no tomo alcohol ni no sabía a esa edad pues bueno tenía 18 años a ver hoy en día a los 18 años la gente pero yo tenía 18 años y no lo sabía y yo me tomé esto no hace nada esto es pero sí que me hizo o sea me sentó fatal al día siguiente devolví vamos así que si tengo que decir si me he emborrachado alguna vez pues esa vez ha sido pero yo no noté el ese bueno el mareo y eso sí pero noté más o sea el dolor de estómago que tenía por haberme tomado eso bueno fue una tontería lo peor pues esa vez fue pero de emborracharme lo digo de salir de fiesta y volver yo así contentilla y no sé qué y tener resaca el día siguiente no pero esa noche cuando me lo tomé con mi puñado o sea me encontré fatal de los fatales y nunca más nunca más 7 ¿te has roto algún hueso? no nunca gracias a Dios nunca 8 ¿última canción que escuchaste? última canción pues ahora en el coche he escuchado una bueno la radio pero normalmente a ver la última canción que escuché yo creo que fue algo de Miley Cyrus o Miley Cyrus algo de eso fue de una canción de ella ¿cantas en la ducha? no pero pero tararear sí que sí cuando me gusta alguna canción sí que la canto por aquí por casa pero cantar en la ducha no además yo no tengo no tengo voz color preferido no tengo color preferido depende depende de la época en verano por ejemplo me gusta mucho el blanco me gusta el amarillo el verde así colores vivos el rosa también me gusta mira colores así neón me gusta pero también me gusta mucho el negro el marrón depende no tengo un color un color favorito lo único que cuando me compro alguna prenda intento que sea un color básico para que me pueda combinar con más cosas pero un color favorito que diga me gusta el rojo no depende me gustan todos los colores si me hubieses preguntado si me hubiese preguntado alguien tu color favorito en el instituto por ejemplo sí que era el rosa pero ahora no 12 ¿duermes siesta? no y cuando duermo siesta es que me levanto con un dolor de cabeza que parece que me he emborrachado no no me gusta la siesta rara vez duermo la siesta y cuando la duermo la duermo porque mi novio quiere echarse la siesta y yo ¿qué voy a hacer? pues me voy a echar en la cama con él pero no no soy de siesta ni cuando era pequeña yo cuando era pequeña cuando tenía 5 o 6 años no me gusta no dormía por el día yo jugaba todo el día así que muy pocas veces 13 cama con almohada o sin ella siempre con almohada y me gustan las almohadas bien 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 finitas y siempre con almohada si se me pierde la almohada por lo que sea porque me muevo me duele el cuello al día siguiente muchísimo 14 ¿tocas algún instrumento? no no toco ningún instrumento en el colegio sí que tocaba la flauta pero no 15 número favorito no tengo ningún número favorito si alguna vez tengo que escoger algún número escojo el 9 porque yo nací el 9 y me gusta el 9 porque bueno es mi día de nacimiento y porque el 9 es un sobresaliente a veces elijo el 2 porque no es el 2 me parece como una cifra muy femenina pero no no tengo un número favorito 16 pregunta 16 ¿lluvia o sol? prefiero sol pero la lluvia también es necesaria y viene muy bien para el planeta para nosotros para tener agua para los árboles las plantas diría sol pero la lluvia también así que 50 50 no soportas 17 dice no soportas a ver que no soporto y voy a hablar del mundo de la belleza no soporto cuando las uñas cuando el esmalte de las uñas no se seca por más que espero y espero y espero y veo que me toco un poquito la uña y veo que no se ha secado o que yo pensaba que estaba seca y que no pues eso es que no me gusta y tampoco soporto cuando me hago así un look bastante bonito de ojos y en el último momento me mancho de 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 máscara de pestañas me da una rabia eso que vamos me cabreo muchísimo por eso 18 fiesta o feria favorita sin duda la navidad me encanta la navidad en esa fecha cuando antes antes a que llegue la navidad no se como que no se todo el mundo es más se porta o sea que somos nos portamos mejor con 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 nosotros mismos con nuestros vecinos con nuestros amigos no se me encanta ese espíritu de navidad y me encanta la navidad no solamente por los regalos sino ya os digo por el espíritu por como no nos portamos con la gente de nuestro alrededor parece que somos incluso mejores personas o yo por lo menos por lo menos así es como lo vivo me gusta muchísimo la navidad 19 disney o warner bros pues yo soy de disney totalmente disney disney siempre me ha gustado blanca nieves de pequeñita blanca nieves mi favorita 20 juguete favorito cuando eras pequeño bueno pues cuando era pequeña muy 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 pequeña yo tenía un conejo un conejo un peluche era un conejito se llamaba bol y era de de la tela esta de era blandito pero por fuera tenía la tela esta de la de los paraguas y era así como que hacía ruidito la tela pues ese era mi peluche favorito ese conejito dormía con él y después recuerdo que tuve un un osito blanco así pequeñito que lo llevaba conmigo a todas partes ese osito también recuerdo que creo que aún tengo el osito el conejito sé que ya no lo tengo porque mis abuelos lo dieron a algún niño cuando yo ya crecí pero puede que el osito todavía lo tengo era un osito blanco que tenía aquí un lazo rojo que me encantaba y las barbies las muñecas barbies me gustaban muchísimo 21 ¿cómo se llama tu sitio para dormir? pues es en mi habitación en la cama con mi novio no hay un sitio especial 22 ¿qué cambiarías de tu vida? yo de mi vida cambiaría a ver a ver varias cosas que por desgracia no se puede o sea no se puede cambiar hay personas de mi familia que han fallecido muy jóvenes o sea antes de tiempo por ejemplo mis abuelos paternos el hermano pequeño de mi madre mi tío que falleció muchísimo antes de tiempo y eso sí que lo cambiaría yo pero eso no se puede cambiar y también cambiaría y no penséis que tengo un trauma o que haya vivido un trauma no también hubiese cambiado pues el hecho de que mis padres no se hubiesen separado solamente para tener yo la tranquilidad de que ninguno de ellos están solos o que en el futuro se queden solos eso es lo único que cambiaría lo demás estoy bastante bastante contenta no cambiaría nada de mi vida creo pero estas dos cosas sí que sobre todo lo primero sobre todo de las personas que han fallecido ya os digo personas muy jóvenes eso sí me gustaría que no es una cosa de mi igual la pregunta dice ¿qué cambiarías de tu vida? y yo os he hablado de dos cosas que no son como algo de mi vida pero eso si pudiese sí que me gustaría cambiarlo 23 película favorita a ver yo la verdad que no soy mucho de películas voy mucho al cine porque a mi novio le gusta y le gusta ver pues todo tipo de películas de yo qué sé todas las de Marvel pues todas las las hemos visto que me gustan cuando voy sí que me gusta pero de decir yo vamos al cine que ha salido tal película no pero cuando él dice bueno pues ha salido no sé Capitana Marvel pues o como se llame pues digo venga vale o sea no digo que no pero de las últimas películas así que yo me haya visto y que me haya gustado ha sido la la del coche amarillo la de Bubble Bee esa me ha gustado mucho 24 dice las tormentas te asustan o te gustan ni me asustan ni me gustan no me gustan las tormentas y me asustarían yo que sé si estuviese sola en casa y por la noche pero no no me suelo asustar más porque el perro se pone muy nervioso empieza a ladrar ahí también me asusto yo un poquito por él más que nada pero no no me gustan ni me asustan 25 algo que nunca me quito y que siempre llevo puesto pues no sé como no sea el móvil 26 que hay en las paredes de tu habitación pues en las paredes de mi habitación donde duermo que esta no es la habitación esta es la habitación del maquillaje así es como la llamamos aquí en casa no hay nada no hay nada o sea solo lo que es la la esta de la cama la cabecera como se llama pues solamente eso pero no tengo cuadros no tengo nada porque si tengo la cama ahí lo de lo que tengo alante es todo armario empotrado y luego a los lados no tengo no tengo nada bueno en esta habitación ya veis lo que hay pero la que donde duermo no hay nada en las paredes si que nos gustaría poner algún cuadro bonito pero no tenemos 27 algo para beber el café por la mañana imprescindible y por la tarde también me tomo dos cafés al día y si salgo pues siempre cojo cervecita con con limón o acuarios pero el café imprescindible 28 un sueño pues un sueño que no se me va a olvidar nunca pero nunca es cuando soñé con mi mi abuelo mi abuelo paterno que ha fallecido hace bastantes años pues soñé que después después de que hubiese fallecido lo soñé con él y recuerdo que lo cogí de la mano lo cogí de la mano y noté noté en mi mano un callo que él tenía aquí pues del trabajo en el campo lo sentí o sea cuando lo cogí yo cuando lo vi tenía como un poquito de miedo porque yo ya sabía que él había fallecido y digo Jolín digo que hace mi abuelo aquí si ha fallecido pues lo vi y él me preguntó dice que pasa Lina tienes miedo y yo le tenía miedo pero por vergüenza porque Jolín era mi abuelo pues le dije no no tengo miedo y para que él sintiera sintiera que yo no le tengo miedo pues le cogí de la mano y noté ese callo lo sentí yo en mi mano y en ese momento me desperté en ese momento me desperté y me quedé pensando en él y y y nunca se me va a olvidar ese sueño nunca se me va a olvidar vamos con 29 una persona especial depende una persona especial pues no sé si me hablas de amor mi novio si me hablas de de amigas amigos diría Andrea mi amiga Andrea una persona especial mis padres son especiales depende depende 30 tus mejores amigos sin duda mi amiga Andrea sin duda ella tu opuesto lo contrario a mí lo contrario a mí pues no lo sé no sabría deciros no lo sé 32 algo que valió la pena hacer algo que valió la pena hacer fue adoptar a mi perrito Yogi porque tener un perro o una mascota aquí en casa me hizo ver a los demás animales del mundo verlos de otra manera darle más importancia saber que los animales tienen sentimientos incluso tener un animal aquí en casa me ha hecho pensar en si un producto de belleza es cruelty free o libre de cuidad o no pues eso sí que me me ha hecho cambiar yo antes yo soy de pueblo entonces claro en el pueblo pues muchos vecinos tenían animales fuera atados encadenados en una caseta en el patio y yo lo veía normal y quizás yo que sé yo veía un perro incluso abandonado en la calle lo estoy diciendo de cuando yo o sea de hace 10 años o más yo llevo en España 18 años pues os cuento de cuando yo tenía 10 años yo veía animales abandonados o animales encadenados y era totalmente normal pero desde que yo tengo a mi yogui o sea es que me duele en el alma que haya primero abandono que la gente trate mal a los animales me da igual si es perro gato vaca cabra o cerdo me duele mucho en el alma incluso un año fui vegetariana no comí nada de carne por también lo dejé luego por otros motivos pero eso sí que me cambió incluso a mi madre y a los demás nos ha hecho nos ha cambiado a nosotros como personas vale 33 dice algo pendiente pues sí que tengo algo pendiente primero el carnet de conducir que he tenido el examen práctico este lunes pasado y he suspendido me presenté la primera vez y he suspendido así que eso es lo que todavía tengo pendiente a ver si el mes que viene en septiembre ya apruebo y también tengo pendiente el tema del inglés que me da muchísima vergüenza eso sí que es un tema que tengo yo pendiente pero desde hace muchos años y ojalá tenga la oportunidad de viajar al extranjero y aprender inglés porque con academias y demás no no eso sí que tengo el carnet de conducir y el inglés muy pendiente 34 dice lugar para el verano la playa la playa y mi pueblo sí 35 lugar para el invierno un lugar para el invierno pues también sería en mi pueblo en mi casa al lado de la chimenea lo único que como en mi pueblo pues ya no tengo a mis abuelos y demás pues no sé diría mi casa pero 36 una fobia a ver me da muchísimo miedo las serpientes yo creo que el día que vea una serpiente me va a dar algo no sé si me voy a quedar ahí de piedra o voy a salir pitando chillando no sé pero las serpientes pero las serpientes es lo que más miedo me da 37 algo o alguien que marcó un antes y un después en tu vida yo creo que algo que me marcó muchísimo o sea que yo lo sentí así fue creo cuando mi hermano se fue de casa cuando mi hermano se fue a vivir con su novia ahí sí que creo que me marcó y sentí un vacío impresionante porque vivíamos en casa en casa estaba mi madre mi hermano y yo porque ya os he mencionado antes que mis padres están divorciados desde hace mucho tiempo entonces cuando se fue mi hermano de casa sí que nos vimos como no sé solas o así lo sentí yo en ese momento lloré incluso o sea muy mal muy mal luego se me pasó también podría decir que un algo que marcó un antes y un después fue cuando me vine aquí a España en el año 2001 pero era tan pequeñita era pequeña así que no lo no lo vi como ay me voy a otro país no sé qué no pero cuando se fue mi hermano a vivir con su novia sí que me marcó bastante 38 lo que más deseo ahora mismo bueno pues lo que más deseo ahora mismo ahora mismo pues yo creo que es hacer las paces con mi novio porque acabo de discutir por una tontería ahora mismo es eso 39 un momento feliz un momento feliz es uno que lo tengo apuntado cuando me recibe mi perro ese es un momento muy feliz y el segundo es cuando mi novio me manda un mensaje antes de que entre a trabajar eso sí que también es un me manda un mensaje muy bonito siempre siempre me manda un whatsapp antes de que entre a trabajar me dice pues cosas y eso sí que es un momento feliz 39 40 un momento triste a ver un momento triste es cuando cuando me voy de vacaciones a Rumanía a mi pueblo y me encuentro la casa vacía porque fallecieron mis abuelos falleció primero mi abuela materna luego a los nueve meses no miento perdón perdón falleció primero mi tío y muy joven además tenía 30 años y después falleció mi abuela que le dio un infarto bueno por todo lo que sufrió cuando falleció mi tío después falleció mi abuela y a los nueve meses también falleció mi abuelo porque bueno le dio una depresión no puedo estar sin ella se enfermó y falleció y yo no pude estar en el entierro de ninguno de los tres y fue como me enteré pues de todo mi madre fue allí y demás pero yo como que y esto pasó hace bastantes hace unos cuantos años y todavía no o sea no me acostumbro yo al no me acostumbro al hecho de que ellos ya no están o sea yo cuando les dejé vivos los dejé bien en su casa y es ir ahora y ver que ellos ya no están y como yo no me puedo despedir de ellos porque no ya os digo que no fui al entierro tuve que tuvo que ir mi madre nada más porque yo era pequeña y bueno no no teníamos dinero para hacer así viajes a Rumanía de repente pues eso sí que es un momento triste cuando llego a mi casa mi casa de mi infancia y ver que ya no hay nadie eso sí que es bastante duro eso por lo demás pues eso bien 41 una travesura a ver una travesura bueno una travesura y os voy a contar una reciente fue cuando un día que estábamos mi novio y yo aquí en casa y llovía muchísimo muchísimo pero una tormenta y aquí en frente del parque de mi casa había un pato con sus huevecillos escondido ahí y yo le decía ay Gabriel digo está lloviendo mucho y el pato pobrecito el del parque que está con los huevos ahí al aire al aire libre digo se va a morir el pobre pato digo vamos a por él le cogemos los huevos y todo y lo ponemos en la terraza fíjate fíjate que locos estábamos tanto él como yo bueno yo más yo porque yo le convencía a él pues fuimos con el paraguas en medio de la lluvia con nuestra caja de cartón con una toalla y cogimos todos los huevos y cogimos al pato pero claro lo dejamos en la terraza metimos al perro en la habitación y ahí pusimos en la cajita al pato y a los huevos claro pero el pato un pato salvaje cuando empezó a volar el pato en toda la terraza madre mía y nosotros aquí vivimos en un once imaginaros el pato arriba de la ventana que se quería salir digo leches que hacemos ahora con el pato que no lo podemos tener en la terraza digo vamos a coger el pato y los huevos y lo dejamos donde estaba pues así hicimos o sea todo culpa mía porque es que a quien se le ocurre decir que pobre patito que está con los huevos en medio de la lluvia en medio de la tormenta bueno es un pato al pato le gusta el agua no sé fíjate o sea lo que llegamos a hacer eso sí que es una travesura pues cogimos al pato que no le pasó nada al pato perfecto todavía está por ahí y dejamos los huevos donde estaban pero al día siguiente los huevos desaparecieron yo creo que alguien se los llevó seguro eso sí que es una travesura y a los que tenía 26 años cuando hice eso ya fijaros 42 un defecto pues un defecto es que tengo una bocaza que flipas o sea yo cuando me discuto con alguien por lo que sea grito más que nadie eso es un defecto y otro defecto que tengo es que a veces tengo que decir a la cara cosas duras y no no las digo o sea me soy un poco vergonzosa que no tiene o sea que parece que no porque os acabo de decir que tengo una bocaza que flipas pero sí a veces debería yo de decir cosas a la cara y bien dichas y muchas veces me callo eso yo creo que es un defecto y lo de discutir que no paro de gritar también es otro defecto 43 tu hobby bueno pues mi hobby es youtube son las compras el maquillaje y también lo era digo que lo era porque llevo varios meses sin entrenar la alterofilia a veces os he contado que yo empecé a entrenar alterofilia en el año 2012 y llevo unos meses sin ir por el tema del trabajo pero esos serían mis hobbies 44 libro que estás leyendo ahora mismo ninguno y muy mal porque me dejó un amigo del gimnasio un libro que se llama la piel del tambor y ahí lo tengo muerto de risa no estoy leyendo ningún libro y yo sí que soy de leer libros 45 una fruta pues en verano me gusta mucho la sandía me gusta la sandía me gustan bien las cerezas me gustan las fresas pero estas fresas las que compramos en el supermercado no tienen ese sabor natural que tienen las fresas de mi pueblo pero la sandía me gusta muchísimo 45 animal favorito pues los perros pero he tenido he tenido hamsters he tenido ratones he tenido gatos perros he tenido pececillos me gustan todos los animales 47 un consejo un consejo pues no sé que consejos podría dar yo ahora mismo no lo sé no lo sé 47 un mensaje un mensaje para quienes ven este vídeo un mensaje pues que que os espero que os haya gustado este este vídeo y que me hayáis podido conocer un poquito más pero no sé no sé es que ahora mismo no sé lo que os diría y luego la última pregunta que es que a mí me salen 49 Sara no sé por qué yo creo o me he saltado alguna o no sé pero en vez de 50 me salen 49 dice retar a alguien que haga este vídeo pues sí sí que voy a retar a alguien que haga este vídeo en primer lugar voy a retar a Ludmila Reyes del canal Liz My Style porque me gustaría que me gustaría conocerte un poquito más Ludmi así que estaría genial que hicieras este este vídeo que seguro que me voy a reír un montón contigo luego también voy a retar o nominar a Belle del canal Belle y Sweet que seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos y también a la nube de Juan y LP a ver qué nos cuenta Juan y y por supuesto si alguna más queréis ver este este vídeo pues hacer perdón madre mía si queréis hacer este este reto hacerlo todas estáis invitadas pero a estas tres chicas youtubers que he mencionado si me gustaría que lo hicieran y bueno tengo curiosidad pues a ver a ver qué nos cuenta y nada lo que voy a hacer chicas para que os sea más fácil es dejaros en la cajita de información las 50 preguntas escritas para que luego sea más fácil hacer este este vídeo y pero es que a mí me salen 49 no sé por qué así que Sara si lo ves déjame en la en los comentarios qué preguntas que me falta porque me salen 49 y ya está ay que llevo media hora hablando chicas espero que os haya gustado espero que hayáis aguantado hasta el final y nada si os ha gustado este vídeo por favor manita arriba suscribiros aquí al canal y dejadme abajo en comentarios lo que lo que os había parecido y a ver qué cosa os ha hecho más gracia sobre sobre mí sobre este vídeo nada me despido mando muchísimos besos nos vemos en el siguiente adiós vamos a ver vamos a ver